Paraíso Cancún, televisión y radio de México para todo el mundo. Churro, 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 churro. Un beso sal, tan amar, cuando te ensucias los labios con mentiras podrás creer. Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más duele Es que yo nunca creí que te quería Remendando mis heridas Con frijones de tu piel Que te aprendió mi corazón Que te aprendió mi corazón Ahora no te dejo tus manos Que yo no pueda dar el de amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez muy malo Yo lo aprendí de ti No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Yo lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldito mi inocencia Y te maldito a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldito lo que amo Yo maldito lo que amo Yo te lo debo Yo te lo debo Yo te lo debo Yo te lo debo Ahora me duelen tus caricias ¿Por qué no? Que tus labios son cristales rotos bajo mis pies Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más dueño Dices que yo nunca creí que te diría, reventando mis heridas en guiones de mi piel ¿Por qué te aprendió mi corazón? ¿Por qué te aprendió mi corazón? ¿Por qué te aprendió mi corazón? Ahora no me reproches ni amor, que yo no sepa y que no pueda darte amor Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo, yo lo aprendí de ti No digas que no entiendes todo, como yo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, mira, yo lo aprendí de ti Me has enseñado tú, me dijo mi inocencia y te maldijo a ti Maldita la maestra, mi maldito el aprendiz Maldito lo que amo, yo maldito lo que amo Y te lo debo, te lo debo, te lo debo, te lo debo Yo te lo debo a ti Maldito lo que amo, yo lo debo, te lo debo, te lo debo Maldito lo que amo, yo lo debo, te lo debo Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Bohemia del Maite. Esperemos que se la pasen muy, pero muy a gusto. Hoy tengo una súper invitada, talentosísima y aparte bellísima. Ya la van a conocer más a ratito, van a conocer a Maite Reyes. Seguimos, estamos en la Bohemia del Maite. La Bohemia del Maite La Bohemia del Maite La Bohemia del Maite La Bohemia del Maite Muchos de mis proyectos, de los juegos preparados especialmente para niños especialistas La Bohemia del Maite 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 del Maite La Bohemia del Maite del Maite La Bohemia del Maite La Bohemia del Maite del Maite La Bohemia del Maite del Maite del Maite La Bohemia del Maite del Maite del Maite La Bohemia del Maite del Maite del Maite Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo creo que podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rito cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de ericio pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí, nos vamos Algo así, no creo que no salió tan mal Creo que no salió tan mal, para mí ha sido bastante improvisado Bastante, muy bien, qué bonito Envolvámoslo para mi lado No, de verdad, cantas precioso Muchas gracias Y no vas a seguir ganando tu talento, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto Bueno, nosotros vamos a un corte Y recuerden que estamos en la bohemia de Mike Yo soy Mike Velázquez Y seguimos con una gran artista Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Que tu amor es la única cosa que yo tengo Que tu amor es la única cosa que yo tengo Que tu amor es la única cosa que yo tengo Que tu amor es la única cosa que yo tengo Que tu amor es la única cosa que yo tengo Que tu amor es la única cosa que yo tengo Que tu amor es la única cosa que yo tengo Que tu amor es la única que yo tengo Que tu amor es la única que yo tengo Que tu amor es la única que yo tengo Que tu amor es la única que yo tengo Que tu amor es la única que yo tengo ¡Ajúa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasa ya el baile, pariente! No, porque no habrá fallado Trae distintivo ¿Anda peinado? ¡Ah, pues aviéntese, aviéntese! ¡Ah, pues aviéntese! ¡Ah, pues aviéntese! Bueno, aquí nosotros estamos tratando de montar algo más Porque sí, que suene más bonito, ¿no? Que sea más bohemio el asunto Bueno, recordamos que estamos aquí en un lugar bellísimo Es restaurante El Encanto Ya más hace ratito vamos a hablarles un poquito más acerca del lugar Promesas, yo quiero seguir practicando con Maite, de verdad Un tremendo talento que tenemos aquí No sé, bueno, me estabas hablando de la familia ¿Alguna anécdota que tengas? No sé... Bueno, ya últimamente ya también tu hija ¿Alguien más canta? Pues de hecho todos mis hijos cantan Todos son musicales Sí, sí, sí No todos lo ejercen, ¿verdad? La más chica es la que de plano ha seguido los pasos tal cual, ¿no? Un saludo para Fer Sí, sí, sí Actualmente, pues ya anda andando La enseñé tan bien que ya me abandono Ella ya anda pasando sus pininos por allá Pero sí, la intención era Mi sueño en sí era llegar a trabajar con ellos en grupo, ¿no? Llegar a poder jalar giras con mis hijos y todo Pero ya sabes que sobre el camino y la tecnología Están despertando a los adolescentes y a todos, ¿no? Pero si tuvieron alguna presentación Sí, fíjate que sí, sí Bueno, de hecho el show infantil fue creado para poder trabajar con ellos Habría que tocar este punto A ver, háblame un poquito del show infantil porque como que no me lo imagino Y verdad, bueno, yo trabajaba en Campeche Y de por sí trabajaba para algunas empresas que yo les llevaba Se puede decir que todo lo que era su lista de artistas, caravanas Y siempre me buscaban para proyectos Entonces entre todos los proyectos que me buscaban sale uno de la SECUT Que es más o menos como de la SECUT Y me buscaban Me plantean lo que necesitaban Y yo digo, yo puedo Como todo lo que... Yo veo, me dicen, escucho y sí puedo, ¿no? Y fíjate, qué curioso porque era para ya, trabajar ya Yo dije, pues tengo todo, para empezar tengo el staff, ¿no? O sea, ahí están los niños Entonces, en dos días, con puras cosas recicladas Me puse a hacer tanto los juegos Armar cada juego, cada... ya sabes Dos días sin dormir, pensando y haciendo Y aparte, pues hace muchos años aprendí a hacer unas muñecas de trapo Que empecé a hacerlas a escala Primero pequeñas, grandes y así Y pues se me vino a la... a la mente Dije, no, pues esta la tengo que hacer en grande Y esto voy a abarcar todo Porque el personaje este lo voy a hacer en chiquito y todo Para dar de premios O sea, dentro, que todo quedara dentro de la misma Mercadotecnia, se puede decir Y que la imagen del personaje que estaba creando Pues tuviera fuerza, ¿no? Y pues bendito Dios, sí, fíjate Jamás había hecho una botarga, pero la hice Y este... me llevó dos días Al segundo día ya estábamos presentándonos Este... disfracé a mis hijos Todos ellos, máscaras, trajes, todo Armamos todo Un espectáculo Con un mensaje Porque realmente Fue creado Para poder meternos Al interior de los niños Tanto sentimental Como en sus cabecitas Poder inculcarles las cosas Que lo vean en juego Lo disfrutaran Vayan ellos también creando Y... Y envolviéndose con nosotros Bendito Dios Tuvimos este... La respuesta que queríamos Pudimos hacer que... Que participaran niños invidentes Niños con síndrome de Down Este... Todos participaban Y habían juegos para cada... Cada... Tipo de dificultad, ¿no? O capacidad Diferente ¿Cómo fue que llegaste con estas instituciones? Ellos te buscaron Tú lo buscaste ¿Cómo fue? Ellos... Ellos me buscaron Empecé a sonar mucho en Campeche Precisamente por... Por traviesa, ¿no? Inquieta Ya todo el mundo me veía así como un fenómeno A ver... Y así fue como llegó la secuda a buscarme Y me dijo A ver... Nos dijeron que tú haces Y que tú acá A ver... Queremos algo así Ah, sí Pues así, 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 así Lo tienes ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Cuánto tiempo necesitan ustedes? En dos días ya En dos días lo tienes En dos días En dos días Y pues mis hijos como ya estaban empapados Porque andaban conmigo para arriba y para abajo Ya sabes, van siguiendo a mami En todo se les hizo fácil Y este... Son... Fue una de las experiencias más hermosas de mi vida Porque pude trabajar con mis hijos Pude trabajar con niños muy especiales Que me hicieron crecer mucho como persona Y me hicieron aferrarme más a esto que llevo por dentro, ¿no? Que realmente soy muy humana Soy muy soñadora Sueño con un mundo diferente Con un mundo de paz Con un mundo de crecimiento De amor Entonces trato de sacarlo Por todos los medios posibles Todo lo que esté a mi alcance Le doy forma Y ahí vamos Y la verdad, sí Y esa es mi mejor experiencia Haber trabajado con esos niños y con mis hijos Eso es mi mejor recuerdo Te invito a Dios Bueno, la verdad Gracias por toda la oportunidad de conocerte Y esta faceta y todo lo demás ¿Verdad? ¿Qué me ha hecho? Gracias Pero eso vamos a ver ¿No somos a otra canción, te parece? Sí, sí Porque ya me puse romántica Si no es que nos vamos a empezar Sí No sé ¿Con qué te me gustaría cantar ahora? Hay un tema muy bonito Que es una de las canciones que empecé a cantar Ya sabes Con eso empezamos todos ¿Sabes a mí? ¿Te acuerdas? Claro El señor Álvaro Carrillo Ah, sí Sí Ese señor inspira a todos El señor es bellísimo Hermosa Hermosa Es En grandes voces Como el señor José José Ah Presión Vamos a ver qué tal sale Pues vamos a ver Tanto tiempo disfrutamos Vestíamos Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si me daras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Y conversar Tanta dicha yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán Pasarán Más de mil años Y muchos más Yo no sé si tengan La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí A mí Indudablemente Bueno recuerden que estamos En la UMA de Mike Aquí En el restaurante El Encanto Un lugar precioso Que tienen que venir a conocer Recuerden contactarnos A través de nuestras redes sociales A través de Facebook YouTube Siempre estamos Como Paraíso Cancún Televisión y Radio Recuerden nosotros Seguimos en la UMA de Mike Y nosotros regresamos El mundo P Caesos No 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 Más de Seguimos en la UMA de Mike El 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 Si Juan La El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que tengo veneno en la piel y que estoy hecha de plástico fino Dicen que tengo un canto divino y que en la época se queda doré Y es que yo soy de una ruta consumada, aunque te creas estoy intoxicada Y ya seguro que ya no me meto nada, aunque te dicen por ahí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Y dicen Desde yo soy de una ruta consumada, aunque te creas estoy intoxicada Y ya seguro que ya no me meto nada, aunque te dicen por ahí Que sí, que sí, que sí, que sí Y es que yo soy de una ruta consumada, aunque te creas estoy intoxicada Y ya seguro que ya no me meto nada, aunque te dicen por ahí Que sí, que sí, que sí Que sí, 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 que ¡Suscríbete al canal! 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 Semprano, se abre el encanto de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con excepción de los sábados. Es de domingo a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, la música, con su servidora, de 2 a 6 de la tarde. Donde hacemos todo tipo de actividades, con todos. Hemos tenido personajes, una vez una niña de dos años, Licha, Lichita, hermosa. De todas las edades, algo increíble, porque vienen a disfrutar del karaoke, bailan, tenemos concursos, tenemos actividad de todo tipo. Y empezamos con los niños y cuando te das cuenta ya los papás ya están dentro. Esto se arma una fiesta en grande. De verdad, les invito a... Mira, ¿te pasó? Todos los datos aquí están para que muestran lo que es la ubicación en la parte de atrás. Ahí están nuestros teléfonos. ¿Cuál está pasando aquí en la pantalla? Ajá. De todo modo lo decimos, Marbella, Molinedo, Mejía. Es el número del... El teléfono es 252-4763. Así es. ¿Todo va a pasar por aquí? ¿Dónde te localizamos, Maite? Sí, bueno, mi Facebook es Maite Ríos Acedes. Ahí pueden encontrar mucho, mucho de todo lo que pasa aquí, porque siempre estoy ahí publicándolo. Y mi teléfono es 9981-30-8256. Para servirles ahí para todo, aparte de que el lugar lo ponemos a disposición para todo tipo de eventos. Porque contamos con una capilla en la cual facilita mucho para todos. Ya no hay que trasladar. Claro, sí, es una comodidad. Aparte del lugar que está hermoso y de noche lo vieras, Maite, unos... Voy a ver, promedio. Otra cosa. Así es. Otro programa. Ya vamos a exactamente llevar a cabo muchas cosas aquí para que conozcan el encanto de noche. Algunas sorpresitas aquí en Paraíso Cancún, Televisión y Radio. Gracias. Bueno, pues, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y de verdad, muchísimas gracias al encanto por prestarnos, por darnos las facilidades de estar aquí. De verdad, vengan a conocer el encanto, no se van a repetir. Esto de verdad es hermoso, es un paraíso. Esto fue la bohema de Mac. Muchísimas gracias, pero me quiero despedir con una canción. Claro que sí, por supuesto, para ti, para todos los amigos ahí que gustan de seguirme. Con toda mi voz aguarentosa. ¿Qué nos vas a generar? ¿Qué te parece? Ay, yo algo de cumbia, ¿no? Algo para salirnos un poquito. Yo sé que es tu bohemia, pero... Me parece perfecto. Vamos a meter un poquito para que vean lo que presentamos aquí durante el día. En las noches, sí, completamente bohemio, romántico, de jueves a domingo, de 8 a 1 de la mañana. De 8 de la noche a 1 de la mañana. Pero, ¿qué te parece si nos vamos con algo de cumbia? Me parece perfecto. Vamos a meterle sabor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Recuerden, estamos en la web. Américas. ¿Qué me falta el aire para respirar? ¿O qué me falta el alma si la quiere Dios? ¿Qué me falta un año para envejecer? ¿Qué me falta el estímulo y amor? ¿Qué me falta el agua? ¿Qué me falta el viento? Siento que me falte todo lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me falte tú. Y quedarme ciega, caminar descalza, a mi piel la tiene un millón de brazos, pero nunca tú, no me falte tú. Como quisiera pedirle a la madrugada que mañana sea triste y que no te vayas, que hay un lugar en mi vida. Yo te confieso, que tan solo tú has perdido, que me hace pleno, como quisiera decirme de valentía. Que no fuera mi rostro tan evidente y no confesarle a diario a mi contidente. Te quiero más a ti que a mi propia vida y que me falte el aire para respirar. O que me falte el alma si la quiere Dios. Que me falte un año para envejecer, pero que nunca me falte tú, mi amor. Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me falte tú. Y quedarme ciega, caminar descalza, a mi piel la tiene un millón de brazos, pero nunca tú, no me falte tú. Como quisiera con mi canto deslumbrarte, la canción, los oídos, acostumbrarte. Y hablar con Dios en la frente, para tenerte, por todas mis noches buenas, para quererte. Renacería por ti todas mis mañanas, por ti todas mis angustias, olvidaría. Y gastaría contigo aquellas monedas, que desde mí me ha guardado en una etacía. Seré en tus ojos mi mejor canción, y viviré a diario por tu oración. Para que tú seas, siempre mi hombre fiel, y sienta mi amor por respuesta a tu piel. Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú. Que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios. Que me falte un año, para envejecer, pero nunca me faltes tú, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De México, a todo el mundo.